Los vecinos de la Ciudad del Alto han expresado su apoyo a los candidatos del Movimiento al Socialismo, a Luis Arce y a David Choquebanca. En un breve recorrido, los vecinos, unánimemente a la Ciudad del Alto, todos están cerrando fila con el Movimiento al Socialismo. Vamos a ver este material que hemos traído para ustedes. Muy buenas tardes a la audiencia de Teleestrella. Nos encontramos en inmediaciones de la ceja de la Ciudad del Alto y nos encontramos junto a una de las caceritas de los kioscos azules. Querida cacerita, usted quería expresarse ante las cámaras. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Nosotros como gremiales estamos apoyando a Evo Morales. ¿Por qué? Estamos cansadas de tanta maldad de este gobierno transitorio que ha entrado por pocos meses, pero ella se cree dueña de Bolivia. Nosotros ya no queremos vivir, queremos vivir libres. En este país queremos vivir libre, queremos caminar libre, queremos trabajar libre. Pero no tenemos esa libertad. Y por eso, en este momento, quiero expresarme con favor a nuestro hermano Arce, para que él pueda sacar adelante Bolivia. Tenemos esa esperanza de él que puede gobernar mejor que el opositor, mejor que cualquier gobierno. Gracias, ese día. Muchísimas gracias de la cacerita, apoyando y expresando su voto, aquí desde la ceja de la Ciudad del Alto, con estas imágenes. A ver, adelante, hermana. Buenas tardes, aquí al paso. Yo también apoyo al hermano Arce, para que nos dé un futuro bien para los jóvenes. No como el gobierno que está ahora, que es un corrupto. Al menos el ministro de Murillo es un ladrón, ladrón de frente. Esa puede ser mi opinión. Gracias, hermano. El voto es para Arce. Tenemos otra de las expresiones. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quiero expresarme como boliviano que soy y como exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de Tala Paz. Que salve a Bolivia, como siempre hemos estado nosotros, a la lucha obrera revolucionaria, unidos los campesinos. En este momento necesitamos un hombre salvo a Bolivia, porque estamos gobernados por ratas. Antes estábamos gobernados por Evo. 14 años hemos vivido felices, contentos. No nos ha faltado comida. La situación económica ha sido mantenida, pero sin embargo, estos sinvergüenzas, todo ese dinero se lo han embolsillado y se lo están llevando a Estados Unidos. Por esa situación yo exhorto a todos los vecinos que volvamos a unirnos y volvamos a elegir al mejor de los 14 años que hemos vivido, que es Arce. Nada más y muchas gracias. Ahí está. De esta manera, con estas imágenes desde la ceja de la Ciudad del Alto, nos despedimos. Es el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas quienes ya están expresando en este tiempo de campaña rumbo al proceso electoral 2020 y rumbo también a lo que se celebrará este 18 de octubre en las urnas del pueblo boliviano. Bueno, de esta manera nos despedimos para Teleestrella en vivo y en directo desde la ceja de la Ciudad del Alto.